Un concierto para el recuerdo, macro espectáculo o una auténtica locura. Son solo algunos de los calificativos que hoy se escuchan acerca del concierto que ayer ofreció en Madrid Alejandro Sanz. Lleno absoluto en el Palacio de los Deportes que le ha obligado a repetir hoy. Así que si se lo perdieron ayer, ya lo saben, aunque si no tienen entradas, difícil. Esto es un secreto que les voy a contar ahora mismo. Esta es nuestra noche. Punto. Pero debía ser un secreto compartido por miles. Porque bastaron unos acordes para que el Palacio de los Deportes se viniera abajo. Y es que ya hacía casi dos años que se le esperaba aquí en Madrid en un concierto multitudinario. Una suerte de Paraíso Express es el que han vivido aproximadamente unas 15.000 personas aquí esta noche en el Palacio de los Deportes. Algunos incluso repiten este jueves en una segunda experiencia. Cada cual, eso sí, se queda con su particular momento de paraíso. Mi nudo de paraíso ha sido cuando al final del concierto me ha tocado la mano. Esta mano porque está en primera fila y a venir me la ha tocado y a él también. ¡Bajato! Yo creí bien las ventas. Este, muchísimo mejor. El final ha sido impresionante. Y no, las dos horas y media pasaron deprisa y no cansaron ni mucho menos al personal. Había aún más ganas de Alejandro. Desde cuando estoy buscando tu mirada en el firmamento.